Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a nuestra entrevista central. Para ello tenemos como invitado a Roberto Rondón, él es gerente general de Airpac Nicaragua, empresa remesadora más importante del país pero también que recibe a nivel regional el principal flujo de remesas siendo una de las empresas más destacadas en este ramo. Bienvenido Roberto. Buenas tardes Gisela, muchas gracias por tenerme aquí, un gusto estar contigo esta tarde de hoy. Como sabemos hemos tenido reportes oficiales sobre el crecimiento de las remesas durante los últimos meses, los primeros meses de 2021 ha sido de fuerte incremento. Ustedes ya hemos conversado sobre este tema pero quisiera que nos comentaras que este aumento que se percibe ahora mucho más de lo que habíamos hablado a inicios de año, ¿a qué se atribuye? Yo te comentaba en la última charla que tuvimos que el año pasado a partir de más o menos mayo-junio había un impacto bien fuerte de Estados Unidos. Estados Unidos pasó a crecer cuatro veces el crecimiento que traía en años anteriores. Eso nos ha ayudado mucho con los flujos que han venido al país posiblemente fuertemente influenciado entre otras cosas por las ayudas que han recibido los nicaragüenses que te comentaba esa vez que tienen un estatus migratorio OK. En general somos el país de la región con más personas con documentos migratorios en estatus OK en Estados Unidos. Eso les permite acceder a beneficios de salud, les permite acceder a beneficios tributarios, los cheques que han dado y que siguen dando en ciertos estados como en la Florida uno de ellos, pero de hecho ahorita el gobernador ya dijo que van a retirar esa ayuda, pero todas esas cosas están influyendo fuertemente a que sigamos viendo esos números en los primeros meses del año. También te he comentado en ese momento que después vamos a ver qué pasa porque el crecimiento se empieza a dar a partir de mayo. Entonces los volúmenes que vinieron a partir de mayo de 2020, junio de 2020, fueron mucho mayores a los que vimos en el primer trimestre de este año. Entonces eso sin duda alguna va a traer algún movimiento en el crecimiento que vamos a ver a lo largo del segundo semestre del año. A inicios del año conversamos en una entrevista para Déle Peso a Sus Pesos y nos proyectaban un crecimiento para este año entre el 7 y el 8 por ciento. Dado los últimos datos que hemos visto, oficiales del Banco Central de Nicaragua, ¿mantienen esta proyección o ha variado? Mira, si no me recuerdo hablamos entre un 7 y un 10. Entonces, va a haber mucho que ver ahorita qué va a pasar justamente con lo que estamos hablando ahorita, qué va a pasar con Estados Unidos. Acabo de estar ahorita unos días en Miami y vi que hay mucha activación económica. En todos los lugares están contratando, salen rotulitos que están contratando a personal. Preguntas en los cafés y te dicen que están cerrando más temprano porque no tienen agente. Entonces eso pues te da aliento a pensar de que al haber una mayor reactivación económica a medida que las vacunas avancen en estos países, creeríamos que esa activación económica sin duda alguna va a repercutir y va a tener algún impacto en los países nuestros. ¿Qué otra cosa va a ser interesante ver? Va a ser interesante ver qué va a pasar con Costa Rica. Costa Rica económicamente ha estado un poquito complicado. Creo que el endeudamiento anda cercano al 50, 60 por ciento del PIB. Pero, sin embargo, los números económicos que muestra Costa Rica hoy en día son más alentadores de lo que mostraba hace seis meses atrás. El otro día leí un artículo, si no estoy mal, que situaban el crecimiento de Costa Rica en torno a un 3 por ciento. Eso también va a tener un impacto positivo. Recordemos que Costa Rica... Sí, porque han desmejorado las remesas de Costa Rica. Han desmejorado las remesas de Costa Rica. Recordemos que Costa Rica históricamente era el segundo corredor más importante que ahora ha sido sobrepasado por España. Pero estos mejores números económicos definitivamente pues deberían de tener cierta influencia en el corredor. Al final del día, la gente, si las cosas están bien en Costa Rica, preferirá irse a Costa Rica si se tiene que ir antes de tener que cruzar el planeta y el Atlántico para llegar a un España. Entonces, esas cosas pueden tener un impacto muy positivo. Otra cosa va a ser Panamá. Panamá es un corredor que venía muy golpeado por todos los cierres que tuvieron. Panamá estuvo muy, muy cerrado en la región. Entonces, esa recuperación que también vemos ciertas cosas alentadoras en Panamá. Panamá tiene la ventaja del canal, ¿verdad? Eso le da, hasta hace unos años atrás, le permitía, creo que si no me recuerdo, dos billones de dólares en presupuesto anual para el gobierno. Todas esas cosas le pueden permitir a Panamá también tener una recuperación económica mucho mejor y mucho más rápido de lo que esperábamos. Y eso también va a tener un impacto directamente en los flujos que puedan venir de ese corredor que hoy en día es el cuarto corredor del país. Entonces, si bien es cierto que el crecimiento, como te decía anteriormente, de Estados Unidos, hoy en día se puede ralentizar por los buenos números que empezamos a ver a partir de cierto momento, el año pasado, tengo la fe que Panamá, Costa Rica también nos ayuden y que España siga haciendo lo suyo para que logremos estabilizar nuevamente esos flujos y que mantengamos ese crecimiento en torno a un 7 y un 10% a lo largo del año. Porque, como te digo, estos 20, 30% de crecimiento que vimos ahorita en estos meses, yo tengo la impresión también el año pasado en esta época cerramos, el mundo cerró. Entonces, abril fue probablemente el peor mes en remesa histórico en el mundo por muchísimo tiempo. Entonces, ese menor flujo claramente ahora viene más remesa y tenemos un crecimiento que es natural por ese cierre. Entonces, esas cositas tenderán a estabilizarse durante el segundo semestre de este año. No obstante, pues como te digo, yo esperaría ese crecimiento en torno a un 7, un 10%. Que igual continúa siendo más de lo que venía siendo, digamos, hace 5 años, hace 6 años, que andaba por el 5, 6% y por ahí andaba oscilando. Sí, igual sigue siendo un poco más, andaba así alrededor de un 7, 8 más o menos en años anteriores. Pero puede ser un par de puntitos adicionales. Ok. En el caso de las remesas, ustedes manejan un dato que es muy interesante respecto a que alrededor de 4 de cada 10 nicaragüenses reciben remesas según estimaciones que se han hecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué papel han jugado las remesas y este crecimiento sostenido que han tenido durante los últimos años en la economía de Nicaragua? Hay un tema importante ahí también que mencionar, ¿verdad? Una de las cosas que más influye al recibir más flujos de Estados Unidos, que el monto promedio recibido de remesas es más grande. El poder adquisitivo es distinto en Estados Unidos, entonces eso les permite también mandar más plata para cada. Y sin duda alguna, la remesa ha tenido un rol importante en general en los años de la economía de Nicaragua. Siempre se dice que la economía, pues que las remesas representan alrededor de un 10, 15% del PIB, en otras épocas más, en otras épocas menos, pero el impacto que viene en la economía por la remesa es grande, porque es plata que viene y entra directo en la economía. La gente cuando recibe la plata va a comprar víveres, va a pagar medicina, paga colegios, paga servicios básicos. Es plata que esos 1.800 millones entran directo a la economía y sin duda alguna, pues, tiene un impacto importante en la misma. ¿Cree usted de que de alguna manera pudiera amortiguar cualquier otra variación, por ejemplo, en el desempleo que hemos tenido, se pudiera compensar? Mira, yo creo que aquí al final del día se trata de no tener los huevos todos en la misma canasta. Como dice, pues nosotros de la parte de la remesa hacemos nuestro, aportamos nuestro granito de arena. También he visto las exportaciones han ido mejor que lo que esperaba. Entonces, también las exportaciones aportarán su granito de arena. Las exportaciones también traen divisas, verdad, que también tienen un impacto en la economía. Entonces, yo creo que al final del día todos jugamos un rol importante para lograr sacar la economía adelante, ¿no? ¿Qué recomendaciones podemos darle a esas personas que reciben remesas, pero que una de las cosas que en del peso a sus pesos siempre les decimos es traten de no ser dependientes de una única fuente de ingreso? ¿Perdón? Entonces, el que esté recibiendo tu remesa ahorita no quiere decir que dentro de seis meses vas a recibir la misma cantidad, pudieras recibir una cantidad menor o dejar de recibirla temporalmente. ¿Qué recomendaciones le podemos dar para que se convierta en un ingreso sostenible o que les permita crear otros ingresos? Mira, eso tiene que ver mucho de planificación financiera y tú lo manejas mejor que yo, ¿verdad? Es importantísimo una planificación financiera, lo básico, ¿verdad? No va a estar más de lo que recibir, ¿verdad? Pero más incluso allá de no va a estar más de lo que recibir es tener la disciplina de ahorrar y de ahorrar para eventos que no tengas planeado, pero también para invertir, ¿verdad? Entonces, independientemente si recibas remesas, si trabajas, lo que sea, siempre es bueno apartar un porcentaje de lo que recibes. Incluso, pues, en los bancos te hablan de que un 30% de tus ingresos debería representar más o menos tu carga financiera cuando tenés un crédito hipotecario. O sea, todos estos índices es bien importante para un orden financiero tener un presupuesto muy elaborado de cuáles son mis gastos. Como vos bien lo decías, hay muchos gastos hormigas de repente que te tienden a jalar un montón de dinero y que no te das cuenta hasta que empezás a contar, a hacer los cálculos. Entonces, es muy importante en esa planificación ahorrar y dentro del ahorro, idealmente, no significa apostar todas, siempre hay que tener algún efectivo, porque como dicen, el efectivo es rey siempre, ¿verdad? Entonces, es importante decir, ¿sabes qué? Voy a dar parte de este efectivo y lo voy a invertir, y lo voy a invertir en un negocito, voy a empezar de poquito, pequeño, aprendiendo, enfoqueándome, es algo nuevo, estoy entrando a algo nuevo. Todo negocio es difícil, por más fácil que mucha gente piensa, de repente, ah, mira, está yendo el después de aquel, ya voy a poner mi venta de esto, mi venta de otro, porque al otro lo está yendo también, y de repente entraste y te diste cuenta que perdiste todo. No, hay que entrar muy ordenadamente, pero sí es bueno tomar riesgo y también invertir dinero. O sea, no solo es depender de lo que se están mandando, sino pensar, como índices vos, en el futuro, en tener algo sostenible. ¿Y cómo puedes ir haciendo eso? Bueno, si me mandan 100, voy a hacerlo imposible. O sea, que no es fácil, porque es muy difícil, muy difícil. Voy a tratar de vivir con 80, los otros 20 voy a darse ahorro 10 y los otros 10, pues tal vez, estoy hablando de números generales, voy a darse un negocio que a la larga, que el día de mañana mi familiar se tiene que venir porque ya está cansado de estar allá, porque quiere regresarse, porque todos añoramos volver a nuestro país. O así como ocurrió la pandemia, ¿verdad? Que nadie lo esperaba. O así como ocurrió la pandemia, exactamente. Son cosas, hay riesgos que son sistemáticos, que no los podemos controlar. Entonces, tener esa posibilidad de decir, ¿sabes qué? Tengo también este otro ingreso, este otro negocio que me permite a mí subsistir y educar a mis hijos, darle de comer a mi familia y velar por su salud. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones y también por la información que nos compartiste hoy, Roberto. Esperamos siempre contar con vos para que nos puedas estar informando y también dando recomendaciones. Con todo el gusto, Gisela. Para mí es un gran honor estar aquí contigo. Los felicito por lo que hacen. Me encantan, te lo digo de corazón. El tema de la educación financiera, lo encuentro que es algo que todos tenemos que dar nuestro granito de arena. Es algo tan importante y que creo que están haciendo una labor fenomenal. Así que muchas gracias a vos por invitarme. Y precisamente sobre lo que acaban de escuchar, de que no nos gastemos todo lo que recibimos, vamos a pasar ahora a escuchar cuáles son esos tips de ahorro para que aunque sea poquito a poquito podamos empezar.